Hicken de aquí hay gente de YouTube, soy Shiny Siki y sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión como pueden ver en el título y como ya pueden ver en el video estamos jugando nada más y nada menos que Crash Bandicoot Mobile este juegazo de Crash Bandicoot, un nuevo juego de la franquicia de Crash Bandicoot pero ahora como su nombre lo indica, para celular, celulares y tabletas ok, y bueno, esto lo estoy grabando más que nada, la voz está encima del video primero jugué, grabé el videojuego y ya después estoy narrando un poquito tuve ciertos problemas para empezar a la hora de grabar esto ya que los primeros intentos el juego lo grabé en vertical, se veía muy mal y bueno, la verdad era muy incómodo verlo de manera vertical después lo logré grabar en horizontal y no tuvo audio entonces como ya pueden ver, el video dura aproximadamente veintitantos minutos ¿por qué? porque es una... es un mundo completo, se puede decir así son los cuatro minivoces y el jefe principal ok, ahorita que termine esta parte, vamos a explicar un poquito más a detalle sobre el juego como podemos ver, es una... es una representación tal cual como lo era el juego de Subway Surfers en el cual tienes que ir corriendo, esquivar objetos solamente vas corriendo en tres carriles y de ahí en fuera es recolectar goompas, recolectar objetos tener la mascarita para defenderte una sola vez y la trama principal es de que vinieron de otras dimensiones a hacer el mal en nuestras dimensiones entonces Coco lo que hace es encontrar un método para regresar a los malos a sus propias dimensiones ok, entonces aquí vamos cada que terminemos un nivel vamos a ir recolectando nuestras... nuestras gemas el juego es muy entretenido la verdad aunque a pesar de que tengas un teléfono muy pesado muy de gama media alta el juego hace que se caliente demasiado, demasiado el juego aquí vemos la... la manera en la que Cortex encontró las diferentes dimensiones aquí vemos a los... a lo que parece ser los cuatro... los cuatro jefes principales hará falta checar si de verdad el juego va a ser muy corto como para que nada más sean esos cuatro jefes o si van a ser muchísimos más obviamente el juego es nuevo y la gente está teniendo un hype muy grande porque esperaba un juego totalmente nuevo de Crashito entonces cada vez que terminamos un... cada vez que terminamos un nivel nos van a dar nuestras recompensas como aquí vemos desbloqueo de objetos en este caso fue el desbloqueo de las bombas nos entregan nuestras gompas y tenemos nuestro menú en este menú principal en nuestro mapa es en donde podemos accesar aquí a los mini jefes que son los que están alrededor del jefe y el de en medio es el jefe principal vamos a poder crear en el laboratorio los diferentes objetos con los que vamos a tener que matar sí o sí a los mini jefes el jefe va a ser diferente cada que pongamos un ítem nos va a mandar a que con tiempo se van a realizar hay unos que son más cortos que otros y aquí nos pidieron ir a recolectar el objeto que son estas cajas como con unas garritas verdes con blanco que son brillos este brillo es con lo que vamos... es el material principal con el que vamos a generar las primeras pósimas, las pósimas verdes que son las que vamos a... con las que vamos a derrotar a nuestros... a nuestros enemigos podemos ver que en todos los niveles tenemos las cajas que siempre hemos conocido las de los objetos con las vidas las cajas que brincas y son elásticas y... bueno también vamos a ver diferentes enemigos como lo son las tortugas como son las cajas de las checkpoints tenemos estas en la mayoría de los niveles vamos a encontrar esas puertas con un diamante esas puertas con un diamante hasta que las encontremos... bueno hasta que encontremos ese diamante vamos a poder volver a jugarla y entrar en todas las pistas hay más de una ruta para un diamante, para 30 diamantes, para 15 diamantes entonces yo por eso digo que va a ser muy amplio el juego bueno explicación básica es esto aquí vamos a volver a crear lo que son nuestras... nuestras pociones vamos a ir a jugar contra otro jefe hasta cierto punto el juego se puede llegar a ser un poquito repetitivo porque... vaya varias veces si no quieres gastar los cristales rosas para hacer las pociones o las bombas más rápido vas a tener que jugar o vas a tener que esperar tiempo hasta que se creen esos objetos entonces lo más que puedes hacer si no quieres esperar el tiempo sin hacer nada jugar y jugar y jugar en este caso como es la primer fase y son los primeros niveles solamente podemos jugar este nivel que es el de Turtle Woods entonces tienes que repetir y repetir y repetir en este caso yo morí creo que fueron dos o tres veces en este inicio tenemos la mascarita que aunque tengamos la mascarita si nosotros chocamos contra alguna piedra no nos va a ayudar solamente es por si chocamos con los enemigos o con las nitros vale de ahí en fuera las gumpas son para generar ítems las... las pócimas verdes se generan con otros ítems bueno con otros de esos ítems de resplandor verde y más adelante ahorita que cuando terminemos el nivel los niveles en general y el jefe va a ser... nos van a dar otro... otro ítem que ya ahora va a ser congelante y vas a tener que irlos creando de acuerdo al jefe de acuerdo al mini jefe que te toque porque si no probablemente ni siquiera te va a dejar pelear contra él vale aquí vemos los enemigos que les digo que son iguales de los juegos de... en los próximos niveles no se que otro... no se que otros enemigos pueda haber pero... pero pues bueno de aquí solamente es terminar el nivel terminar el nivel ser pacientes la verdad el juego está muy entretenido pero... si te equivocas muchas veces y tienes que estar repitiendo el nivel pues... bueno algo que tiene muy... muy bueno o bueno no se me hizo mal fue de que aunque mueras una vez siempre te van a dar la opción de... de continuar o de quitar no te van... si tú le das continuar aquí no te quitan vidas no te ponen tiempo o por lo menos así es hasta ahorita en el momento no te están quitando tiempo ni vidas simplemente le puedes dar continuar 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 y vas a seguir acumulando las Wumpas vas a seguir acumulando los objetos y todo lo que recolectes en ese nivel no importa si mueres y le das continuar es totalmente gratis ahora casi siempre que vayamos a pelear contra un mini jefe va a ser esta secuencia como la estábamos viendo nos van a aventar algo y nosotros tenemos que correr hacia él cuando nosotros lleguemos hacia el mini jefe en automático nos va a poner una barrita en la parte de abajo que va a ser para atacar al jefe con las pócimas que creamos si nosotros le damos más al centro nos va a dar hasta un 5% extra de experiencia que es lo que sabemos que nos va a estar dando para subir de nivel que aún falta saber de qué o para qué nos va a servir ese nivel que aparece arriba a la izquierda que creo que ahorita subimos al nivel 2 no me subimos al nivel 2 nos dan recompensas y ahí es donde recolectamos nuestros ítems nuestros cristales rosados entonces bueno los dejo que sigan viendo esta parte del gameplay de cómo hago las pociones cómo juego cómo mato al último mini jefe y cuando esté con el jefe principal bueno que es con el escorporellas gang bueno con el escorporellas un gorila escorpión entonces ahorita los veo ch PLAC ули ¡Gracias! 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 Conforme vayamos avanzando y terminando niveles, nos van a ir dando objetos que vayamos recolectando en las pistas, en las carreras. Entonces, de repente nos van a dar actualizaciones en lo que viene siendo nuestra tienda. Y aquí ya actualizamos a las bombas y ya podremos crear estas bombas. Solo que yo todavía no tengo los materiales necesarios y en vez de comprarlos con cristales rosas, yo le voy a dar en Run. Voy a ir a correr otra vez la misma pista. Y ya solamente es cuestión de agarrar esas cajas. Que vaya, yo les recomiendo que de verdad agarren todas las cajas que puedan, por ejemplo aquí, que son las de los cristales verdes. Agárrenlas todas las que puedan. Tengan mucho cuidado de no chocarse con ellas sin antes haber girado. Saliendo de esta área secreta o área oculta, vamos a poder ver que la puerta que estaba cerrada con una gema ya está desbloqueada. Ok, aquí yo choco a lo menso porque se me pasó girar. Pero miren, si se dan cuenta, esa puerta solamente nos pedía una gema. Una sola gema. Así que volviendo a jugar el nivel, te abre la puerta. Entonces, vamos a continuar con lo mismo. Esta ruta, si se daban cuenta, del lado izquierdo nos mandaba directamente a la casa para terminarla rápido. Pero metiendo aquí esta ruta, te hace otra vez decidir qué objeto o qué ítem necesitas recolectar. Aquí yo me fui a lo que parecen como unos cohetes, unas garritas, que son utilizados para las mejoras, las actualizaciones en cuanto a los edificios y algunas de las armas. Yo me metí de este lado también porque del otro lado, del lado derecho, que son los grillitos y todo eso, para las pociones, es un poco más largo llegar a la parte final, a la parte que te regresa a la casa. Y más, que si te vuelves a equivocar y te vuelves a meter a la ruta, entrarías a una ruta un tanto infinita. Vean, aquí me volvió a dar otra opción de por dónde me quiero ir. Ahora le di que quería recolectar este tipo de honguitos y me parece que aquí ya no está tan rápida. Está muy bien que haya checkpoints. Ahí hay otra puerta que son ahora 15 gemas. Entonces cuando haya 15 gemas vamos a poder regresar ahí y quién sabe qué material nos van a dar, nos van a otorgar. Y como les decía, está bien que haya bastantes checkpoints y que nos dejen continuar sin cobrarnos nada. Porque así podemos fallar si fue un error de dedo, si fue un error humano y regresar al mismo punto. Vale, entonces aquí ya casi salimos, ya casi salimos de esta parte. Me gusta mucho esta función de que subes o bajas, subes o bajas. Miren, si aquí nosotros nos fuéramos hacia la izquierda, la ruta seguiría y otra vez nos daría a elegir a dónde quieres ir, izquierda o derecha, izquierda o derecha. Hasta que nosotros decidiéramos irnos en la ruta en la que se va hacia nuestra casa. La podemos hacer lo más rápido que quisiéramos o lo más larga que nosotros queramos. Ahora sí, pues vamos a generar nuestras pociones, nuestras bombas según nosotros deseemos y con tiempo o con los cristales para pelear contra este último mini jefe y después poder ya luchar contra el jefe final. Así que bueno, vean esta última pequeña parte y después nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No son muchos, son exagerando 3 o 4 juegos, así que a 3 o 4 personas les va a tocar su juego en Steam. Gracias por ver el video. 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 Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mismo. Este video. Gracias por ver el video. Va a ver el video. Y vaya. De esta manera. Gracias por ver el video. Nos desbloqueando. Gracias por ver el video. Y luego conforme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.